Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer gelatina de sandía. Vamos a comenzar. Tengo tres limones. Lo siguiente es que voy a sacarles el jugo. Entonces, con mi extractor de jugos voy a exprimirlos. Ahora los voy a limpiar. Les voy a quitar todo lo de adentro y voy a dejar solo el hueco de la cáscara. Ahora voy a preparar la gelatina. Este sobrecito de gelatina sabor fresa. El agua, como pueden ver, ya está muy caliente. Prepararla como está en las instrucciones del paquete. Este es un litro de agua. Ahora sí voy a disolver. Ya quedó disuelta. Vamos a dejar que se enfríe un poquitín y regreso con ustedes. Aquí están ya los limones, que están más o menos limpios. Lo importante es que ya les quite todo lo de adentro. Ya quedaron listas. Ahora las vamos a llevar al refri para que se cuajen. Ya está lista la gelatina en estos limones que van a ser sandías. Ahora voy a cortar. Tengo aquí ajonjolí negro. No son hormigas, es ajonjolí negro. Y van a ser las semillitas de la sandía. Pueden ver. Ahí ven. Las semillas. Pero pues hay que acomodarlas bien para que verdaderamente parezcan semillas. Sabinas y sabinos, ahí está la gelatina de sandía o rebanadas de sandía. Lo hice solamente así como para diversión, para ver cómo quedaban. Se ven muy simpáticas. Entonces cuando ustedes quieran hacer una decoración para sus niños, esta puede ser una manera. Como que para que se diviertan los niños y la puedan hacer. Ahí está. Se ve muy simpática. Y entonces lo que les digo es que... Mmm. 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 Delicious. Delicious. Espero que les haya gustado. Gracias por ver, por compartir este video. Hasta la próxima. Bye, bye.